Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hallar en forma exacta el perímetro de este trapecio Para eso, fíjate que vamos a descomponer las raíces La raíz cúbica de 2 y la raíz cúbica de 2 Es un trapecio isósceles, tiene estos dos lados iguales No la puedo descomponer, pero sí fíjate si tomo la raíz cúbica de 16 La raíz cúbica de 16, vos la podés mirar, si tomás a 16 y lo dividís por 2, te da la mitad, 8 Lo dividís por 2, te da la mitad, 4 Lo dividís por 2, te da la mitad, 2 Lo dividís por 2, te da la mitad, 1 Como es una raíz cúbica, yo me voy a armar de a cubos Mira, 1, 2, 3, tengo un 2 al cubo Y aquí tengo este 2 que no forma cubo Como es una multiplicación, la raíz es distributiva con respecto a la multiplicación O sea que esto es raíz cúbica de 2 al cubo multiplicada por la raíz cúbica de 2 Y acá podemos, 2 al cubo Ricardo, ahí está Acá podemos simplificar el ponente con raíz y nos queda 2 raíz cúbica de 2 O sea que este valor, ves, la base menor del trapecio es 2 por la raíz cúbica de 16 Que es 2 por raíz de 2 Raíz cúbica de 2, ¿no? Y esto nos da 2 por 2, 4 4 raíces cúbicas de 2 Bueno, ahí tenemos la base menor Vamos a la base mayor Que es la raíz cúbica de 54 Bueno, vamos a hacer básicamente lo mismo Vamos a descomponer al 54 en sus factores primos Para ver qué onda con la raíz cúbica de 54 Tomo el 54 y lo divido por 2 Esto me da la mitad, 27 Al 27 lo divido ya no puedo por 2, por 3, ¿eh? Por 3 y me da 9 Al 9 lo divido por 3 y me da 3 Al 3 lo divido por 3 y me da 1 Como estamos frente a la raíz cúbica Acordate que vamos a armar ya cubos 1, 2, 3 es un 3 al cubo Por este 2 que no forma cubo Bueno, ahí está Hacemos propiedad distributiva Raíz cúbica de 3 al cubo Por raíz cúbica de 2 Acá el exponente y la raíz Se cancelan y nos queda 3 por la raíz cúbica de 2 Esta es la expresión de la raíz cúbica de 54 Entonces, claro Yo tenía 3 por raíz cúbica de 54 En realidad tengo 3 por la raíz cúbica de 54 Que es 3 raíz cúbica de 2 Bueno, 3 por 3 es más conocido como el número 9 Raíz cúbica de 2 Bueno, y ahora sí podemos hallar el perímetro En forma exacta Mirá como dicen que en forma exacta Es que dejes escrito el número irracional Raíz cúbica de 2, déjalo como está Es de forma exacta En forma aproximada es agarrar una calculadora Y hacer la cuenta Y usar decimales Bueno, a ver ¿Cómo nos quedó acá? La base mayor Porque el perímetro es la suma de todos los lados Así que vamos a empezar a sumar La base mayor mide 9 veces la raíz cúbica de 2 9 raíz cúbica de 2 A eso le vamos a sumar este lado Este lado, fíjate que es doble Está acá y está acá Así que lo sumamos dos veces Multiplicándolo por 2, ¿no? 3 por 2 son 6 Ahí ya lo sumé dos veces, ¿ves? 6 raíz cúbica de 2 Claro, 3 y 3 son 6 raíz cúbica de 2 Y la base menor que es 4 raíz cúbica de 2 Bueno, hagamos cuentas Acá nos quedó Se pueden sumar Se pueden sumar porque son todas raíces cúbicas de 2 Acá tenés 9 Le sumas 6, te da 15 Y le sumas 4 y te da 19 19 veces la raíz cúbica de 2 Es el perímetro Habrá que ver las unidades Estos son lados Deberían estar en milímetros Decímetros, centímetros, metros Lo que fuera Y el perímetro va en esa misma unidad Gente linda, espero que haya sido claro Dudas, preguntas, consultas Al whatsapp Y como siempre, nos vemos en el próximo video Chau, chau